Buenos días amigos y amigas del canal, yo soy Malacateco, les saludamos desde acá de Casivilla Nueva Esperanza, llevándoles un video más, vamos a grabarles un video de verdad, de, eh, torteando unas tortillas de acá de Guatemala, que son este, el color este negrito, le dije en él, y vamos a iniciar, verdad, en esta mañana, pues, llevándoles algo, algo nuevo de acá de Guatemala, esperamos que les gusten nuestros videos y compartan y den like, y también, este, activen las campanitas, y también les mandamos un cordial saludo a todos los suscriptores y suscriptoras, que ven nuestros videos, y reciban un cordial saludo de parte de hoy, es un gusto para, para mí llevarles un video más, este, bueno, hacemos todo lo posible, verdad, pues, a veces, este, no, no es tiempo, verdad, para estar grabando los videos, pero hacemos lo posible, pues, que, en esta mañana, ya, ya creo que hicimos a nuestras actividades, que en la iglesia, ya hacemos la misa, ya regresamos, ahora estamos, este, llevándoles algo bonito que se hace acá en Guatemala, eh, le estamos echando unas lindas tortillas, este, de maíz negrito, aquí, como que, ya, ya, ya no, no tenemos, este, práctica para echar las tortillas, así, tenemos una maquinita aquí también, pero, ahorita les vamos a mostrar las tortillas que, que se echan, verdad, unas tortillas, unas grandotas, a ver si nos alcanzan las tortillas para todos nuestros suscriptores, también aquí está, está Yorley, echando unas lindas tortillas, también, está con su mandil, saludo a la cámara, Yorley, ay, ya, estamos echando unas ricas tortillas negritas, y aquí seguimos tortillando, de a ver si, y como siempre, cocinando con leña, como que no nos salieron muy redonditas, porque, esta barba masa ahí, la primera, las tortillas, cuando seguimos tortillando, verdad, las tortillas las vamos a, a comer con un rico ajeno,ơi un poco cocido, como Costco Draco, un caldo de res, un caldo de res, y ya saben, si portillas de Eorley, con que se las partió un poco, entonces cuando seguimos echando las tortillas las tortillas negritas también tenemos masa blanca vale pero el maíz negrito vale caro está a 40 hectáreas la arroba de maíz y a nosotros gracias a Dios nos regalaron una arroba de maíz negrito y aquí tenemos unas tortillas negritas y ahora vamos a echar unas tortillas blanquitas ahí van a ver ustedes como se tortea aquí en Guatemala aquí va lo que es un poquito de cada cosa de lo que hacemos acá en Guatemala ¿verdad? para todos nuestros suscriptores que ven nuestros videos que se recuerdan de estos tortillones y aquí vamos a echar las tortillas y acá tenemos pequeñas tortillas pero bien maliciosas y allá nos salió una tortillona grande tortilla de la yorle miren como tortea la yorle ay yo le rompí su tortilla de la yorle ok así vamos a ir a la barra poniendo agua Y ya está. Así es como seguimos torteando, acá estamos echando las tortillas para el almuerzo. Esta es una tortilla, me grita. Las negritas, como ven todos nuestros suscriptores, los que ven nuestros videos, hay hambre, se nos rompió la tortilla. No les vamos a mostrar con qué les vamos a comer, porque se les puede antojar. En el que seguimos echando las tortillas. Vamos a mostrar una parte como tortean las personas ahorita. Bueno, no todo va, pero siempre tortean. Listo, claro que nosotros nuestro torteador ya está un poco listo. Esas son las tortillas que salen de ahí. Ahí está. Ya les grabamos un poquito también de cada cosa. Pero aquí hay orlé, ya puede tortear en mano también, ahí tiene su torteador también. Y orlé también, y orlé está manteniendo sus pollitos. Y orlé tiene cinco pollitos. Ahora les hemos mostrado, verdad, lo que son las tortillas. Mira cómo se tortea acá en Guatemala. Ya echamos un pocotón de tortillas. También aquí están las tortillas blanquitas. Echamos negritas. Pues este, nos despedimos de ustedes, nuestros suscriptores. Muchos saludos para todos nuestros suscriptores y suscriptoras y los que ven nuestros videos. Esperamos que nos sigan apoyando con las vistas. Y también, verdad, nosotros llevándoles este video, tal vez lo van a ver muy sencillo, pero lo hicimos con mucho amor, mostrándoles cómo se echan las tortillas acá en Guatemala. Y este, echando tortillas negritas. Pues este, son muy ricas esas tortillas, porque ya no se consigue mucho el maíz negrito. Nos despedimos de ustedes entonces desde acá de Cacerío Nueva Esperanza, Malacatán. Y este, nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!